Voy a conquistar tu amor y no voy a parar hasta quedarme preso Voy a regalarte flores, hacerte mis canciones hasta ser tu dueño No voy a perder el tiempo dejando pasar lo que a mi me toca Y te lo aseguro yo que no voy a parar hasta besar tu boca Voy a buscar la manera que te sientas bien estando al lado mio Voy a ilusionarte toda y hacerte vivir lo que nunca has vivido Voy a llenarte tu alma de frases bonitas, de frases hermosas Y te lo aseguro yo que no voy a parar hasta besar tu boca Sé que es difícil conquistar tu amor y más difícil entrar en tu vida Pero me está doliendo el corazón, seguro que tú vas a ser mía Si en el intento pierdo la razón, sigo buscando lo que me provoca Y te aseguro yo que no voy a parar hasta besar tu boca Voy a conquistar tu amor y no voy a parar hasta quedarme preso Voy a regalarte flores, hacerte mis canciones hasta ser tu dueño No voy a perder el tiempo dejando pasar lo que a mi me toca Y te lo aseguro yo que no voy a parar hasta besar tu boca Sé que es difícil conquistar tu amor y más difícil entrar en tu vida Pero me está doliendo el corazón, seguro que tú vas a ser mía Si en el intento pierdo la razón, sigo buscando lo que me provoca Y te aseguro no voy a parar hasta besar tu boca Oye, esos labios que me excitan Hasta besar tu boca Mira, me encantan y me provocan Hasta besar tu boca Si es, si es que no tienes sufriendo Hasta besar tu boca Oye, sí, de aquel día en el ED Hasta besar tu boca Eva, Eva gobió la manzana Hasta besar tu boca Después, después no supo qué hacer Hasta besar tu boca Cuéntate que voy Noche caliente Besar tu boca Si yo quiero un beso por ahora Besar tu boca Yo no, yo no te pido otra cosa Besar tu boca Si por ti ya me estoy volviendo loco Besar tu boca Te digo Que ya yo no sé qué hacer Besar tu boca Es grita Mira, mira lo que quiero ahora Besar tu boca Si, que me des un beso, nena Besar tu boca De esa boca tan jugosa Besar tu boca Si lo que quiero es besar tu boca 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 Gracias por ver el video